Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. A diferencia de lo que ocurría en Mesopotamia o Egipto, donde el vino era un artículo de lujo, sólo disponible para las clases más pudientes o celebraciones especiales, en la Antigua Grecia, dada las condiciones climatológicas y del suelo, el vino se convirtió en un producto asequible para todas las clases sociales. Interesante, ¿no? Pero bueno... ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Como os iba diciendo, en la Antigua Grecia, tenían unas condiciones climatológicas ideales para la elaboración del vino. Y además, su suelo era ideal, y es por eso que el vino lo consumía todas las clases sociales. A parte, los griegos mejoraron las técnicas vitivinícolas y los procesos de elaboración del vino. Con ello, aumentaron el rendimiento de las vides, esos arbustos de la familia Vitáceas, de cuyo fruto, en vallas redondeadas y jugosas, agrupadas en racimos, se extrae el vino. Y es por ello, que los griegos fueron los primeros en producir el vino a escala comercial. Convirtiéndose, en uno de los principales productos de exportación. De esta manera, llevaron la cultura del vino, a todas sus colonias del mediterráneo. E incluso, entre las propias polis griegas, el cultivo de los cereales, se fue sustituyendo, por el de la videra. Porque, curiosamente, era mucho más rentable plantar vides, que cereales. Hasta el punto, que muchas ciudades-estado, tuvieron que importar el grano de cereal, que un tiempo pasado les sobraba. Ya que ahora, solo plantaban vides. Pensad, que tan asequible era el vino, que hasta los esclavos lo consumían. Así que, beber vino, dejó de ser una práctica exclusiva, de las altas clases sociales. Y claro, eso lo cambia todo. Es por ello, que desde aquel momento, los griegos, comenzaron a darle importancia a la procedencia del vino. Y también a su edad. Cuando más añejo, mucho mejor. ¿Os suena? Lógicamente, esto implicaba, que las ánforas, en las que se transportaba y almacenaba el vino, deberían etiquetarse. Así que ya veis curiosos, estos tíos sabían, lo que se hacían, hace 3000 años. Casi nada. Y es que, los griegos, llegaron a asociar, beber vino, con la cultura civilizada. Distinguiéndose, de los bárbaros, que bebían cerveza, o peor aún, vino sin diluir. Porque curiosamente, los griegos, no tomaban el vino puro. Ellos añadían agua al vino. Agua al vino. Nunca al revés. Y siempre, en una proporción superior de agua que de vino. Porque una mezcla a partes iguales, se consideraba vino fuerte. Además, en Grecia, existía un ritual asociado al consumo de vino, que era el simposio. ¿Os suena esta palabra? Pues bien, el simposio, era el tiempo de la bebida y la charla, entre los invitados, después de concluir, la comida principal. El llamado de himnón. Así, al acabar la comida, los sirvientes despejaban las mesas, adornaban a los huéspedes con coronas de hiedra y pámpanos, derramaban sobre ellos algunos perfumes, y comenzaban a circular copas, que se llenaban en la crátera. Las cráteras, eran unos recipientes o vasijas, hechas de barro, donde mezclaba el agua y el vino para los invitados. Y otra cosa curiosa, también se elegía a un árbitro, para controlar las charlas. ¿Raro verdad? Pues bien chicos, los brindis y las charlas siguientes, podían prolongarse alegramente, hasta la noche. Y de esta manera, el vino animaba el festejo. Y la crátera, aseguraba el circular festivo de los brindis, que tenían mucho y mucho de ritual. Y de esta manera, comenzaban con las libaciones del vino vertido, en honor a los dioses. La libación, era un ritual religioso, o ceremonia de la antigüedad, consistía en esparcir una bebida en ofrenda a un dios. Más tarde, al amparo de los dioses Dionisio y Zeus, se desplegaba el resto de placeres del simposio. Perfumes, cantos, música, danzas, juegos, charlas borrachera y también, como no, erotismo. Y es que los convidados eran solamente hombres. Pensad, que las mujeres de la casa, no asistían. Pero claro, sí admitían a Etairas, que eran grandes bailarinas, excelentes flautistas y mejores amantes. Y de esta manera, se creaba así, una placentera atmósfera, en la que los participantes comentaban sus ocurrencias y conversaban desenfadadamente, sobre todo, de amor y política. En palabras del historiador y filósofo griego Geno Fonte, en los simposios, se adormecen las penas y se despierta el instinto amoroso. Una figura importante en este ritual, era la del simposiarca, que podía ser el anfitrión o alguien del grupo elegido por votación. Esta persona, era el que decidía la proporción de la mezcla y el número de cráteras que se iban a servir. Y otra curiosidad brutal, es que lo normal, para que una reunión fuese un poco tranquila, eran tres cáteras. Y es que a partir de la cuarta, se les comenzaba a ir un poco la castaña. En ese momento de ida de olla, como no, comenzaban a cantarse los cantos regionales y las típicas muestras de exaltación de la amistad. Y ya con la quinta crátera, peligraba el mobiliario y las charlas filosóficas, se convertían en acaloradas discusiones. Y con la sexta, pues con la sexta, se pasaba de las palabras a las manos. Y aunque lo normal era, que el simposio comenzase y terminase, en la casa del anfitrión, ya fuese regresando cada mochuelo a su olivo, o durmiendo la mona allí, donde a cada uno le pillase, en ocasiones, la fiesta continuaba en la calle. Era el llamado Comos. El Comos era lo siguiente. Los invitados, acompañados de la música, continuaban la fiesta recorriendo a las calles. Estos amigos de parranda nocturna, eran llamados como oídos. Estos entonaban canciones satíricas y obscenas, en la que se burlaban de ciudadanos concretos, o de sucesos de la actualidad. Y dependiendo del grado de embriaguez y de las cráteras consumidas, la fiesta podía terminar en comisaría, por peleas y actos vandálicos. Como veis, igual no hemos cambiado tanto. Como último dato, hoy en día, el simposio, tiene un carácter académico, en formato de seminarios, y en ellos, se intercambian ideas o nuevos descubrimientos, y se fomenta el debate. Eso sí, se ha eliminado la parte lúdica, el vino y las etairas, o eso es lo que dicen los asistentes. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué chicos, qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.